Escribí muy pocas canciones antes de ti, así, que recorres por mi piel, tu amor, así. Pues es a causar algún desastre, causaste en mí. Pero pueden ayudar con la percusión ya que no hay nada. Un corazón que se desarmó muy pocas veces y se desarmó. Solo por sentir un poco más de lo que bebió. Y bebió lo que quedaba, pero ya nada quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!